Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches y sean bienvenidos a esta exposición. El equipo está conformado por Amir Cuevas y su servidor, Fernando de la Rosa. Nosotros les hablaremos del ensamblador en la actualidad. Decidimos dividir este tema en siete pequeñas partes. La introducción, el uso del ensamblador en la actualidad, relaciones del ensamblador con los sistemas operativos, ventajas y desventajas del uso del ensamblador, herramientas y ensambladores modernos, el futuro del ensamblador y ¿qué importancia tiene el ensamblador? Pero primero tengamos una pequeña introducción. ¿Qué es el ensamblador? El ensamblador es un lenguaje de bajo nivel que traduce instrucciones del procesador a código máquina. Y esto que provoca, facilita que la interacción directa con el hardware y el usuario. Asimismo, contaremos una pequeña parte de su historia, unos pequeños datos, como por ejemplo que Mauricio P. Wilkes, que fue el creador de este mismo lenguaje, lo creó en la Universidad de Cambridge en la década de los 50. Surgió con los primeros procesadores, facilitando la programación a nivel de hardware. Continuaremos con las características. Esta es una operación cercana al hardware. Permite un control directo de los recursos. Asimismo, el alto control del sistema. Ofrece especificidad en la gestión de recursos y especificidad en la arquitectura. Por eso mismo tenemos diferentes tipos de lenguaje ensamblador. El uso de ensamblador en la actualidad. Aunque es minoritario frente a otros lenguajes de alto nivel, el ensamblador sigue siendo esencial en áreas específicas, como por ejemplo el sistema embebido, diapositivas LUT y ciberseguridad. Los sistemas embebidos. El ensamblador es crucial debido a las limitaciones con el hardware, por ejemplo en los microcontroladores en aplicaciones de control en tiempo real. Asimismo, la administración de sistemas permite la configuración detallada de registros y gestión eficiente de segmentos de memoria. En ciberseguridad, el ensamblador es indispensable en técnicas de ingeniería inversa y análisis de malware. Permite descomponer el comportamiento del software malicioso a nivel de instrucciones de la máquina. Y esto es crucial para detectar vulnerabilidades y desarrollar contramedidas. Asimismo es la optimización de sistemas operativos y drivers. Aunque C y C++ son predominantes, el ensamblador sigue siendo necesario para componentes críticos. Por ejemplo, en los controladores de dispositivos y de sistemas en tiempo real. Como ya nos comentó Fernando previamente, el ensamblador actualmente tiene bastantes usos y también tiene una historia realmente hace muchísimos años. Realmente era lo único con lo que se podía programar. Ya que usar lenguajes de alto nivel era algo más complicado ya que no nos servía realmente mucho para comunicarnos directamente con la máquina. Actualmente el ensamblador sigue teniendo muchas utilidades ya que simplemente no es algo que pasó a la historia. Es algo que simplemente se dejó de usar un poco realmente pero sigue siendo la mejor opción en muchas ocasiones para resolver algún problema relacionado a hacer hardware. Ya entrando un poco más en el tema, tocamos el tema de la relación del ensamblador con los sistemas operativos. Tocamos cuatro puntos en general que vienen siendo la importancia en el núcleo, su optimización del rendimiento en el sistema, su rol en la gestión de recursos y las aplicaciones del ensamblador en los sistemas operativos de diferentes tipos. A la hora de hablar de hardware, el ensamblador cumple un papel muy importante ya que eso nos permite acceder de manera directa a los registros de la CPU y así como de la memoria también nos permite acceder. Igual nos ayuda mucho para la gestión de interrupciones, es decir, en caso de que ocurra algún evento o cualquier cosa por el estilo, podemos acceder a esa función, entender qué es lo que está pasando, qué es lo que nos están pidiendo por medio de una interrupción gracias al lenguaje ensamblador y las diversas rutinas que nos permite manejar. Igualmente, también nos permite el acceso para ciertos recursos compartidos en el sistema. Ahora ponemos el caso en esta presentación sobre el ensamblador utilizado en el núcleo de Linux. Linux utiliza principalmente, al tener diversas distribuciones, no podemos decir solamente un tipo de ensamblador que use. Se usan diversos tipos de ensambladores como lo vienen siendo por arquitecturas como el x86, ya sea Intel o AMD, así como también ARM o MIPS. También, los ensambladores más comunes en el desarrollo de Linux incluyen ensambladores como es el GNO Assembler o el NetWide Assembler. Esto se es utilizado para diversas operaciones en el sistema operativo de Linux. Tocando al siguiente punto, como mencioné anteriormente, ¿cómo se usa el ensamblador para optimizar el rendimiento de sistemas? Bueno, pues realmente lo que utilizamos, ensamblador al ser un lenguaje de bajo nivel, ese tiene directamente una comunicación a nivel de máquina. Ese es un lenguaje muy fácil de entender por la computadora. Recordemos que dividimos a los lenguajes de programación en bajo nivel y alto nivel. Los lenguajes de alto nivel son aquellos que se parecen más al lenguaje humano, y los lenguajes de bajo nivel son aquellos que se parecen más al lenguaje de la máquina. El ensamblador, al ser lenguajes de bajo nivel, esos tienen una utilización muy rápida, estos son muy eficientes respecto al uso de los lenguajes de alto nivel. Por ello es muy cómodo a la hora de utilizarlo para optimizar el rendimiento de un sistema, ya que si queremos realizar rutinas eficientes o cosas por el estilo en los sistemas operativos, si necesitamos operaciones rápidas, es importante que accedamos directamente al CPU para poder realizar las operaciones pertinentes y exactamente optimizar el rendimiento del sistema. Según el siguiente punto, tenemos el rol del ensamblador en la gestión de recursos. Ok, ¿para qué utilizamos el ensamblador en la gestión de recursos? También como mencioné al inicio, el ensamblador nos permite atender diferentes tipos de interrupciones o eventos que reaccionan a nuestro procesador por medio ya sea de los periféricos del sistema. Para esto es muy útil el ensamblador, ya que el ensamblador nos permite darle cierta prioridad a las interrupciones. Por ejemplo, digamos que un clic de mouse puede tener a lo mejor la misma prioridad que el que toquemos una tecla de la computadora. Pero depende qué tecla de la computadora, por ejemplo, ya sea por ejemplo la mejor para cerrar algún programa o detener la ejecución de algo, podemos tener diferentes prioridades en las interrupciones al sistema. Eso es muy importante, ya que nos permite también tener un control más completo sobre qué es lo que queremos realmente que nuestro sistema acepte primeramente. Y pues bueno, ya tocando el último punto de esta diapositiva, podemos también hablar un poco sobre los diferentes sistemas operativos que existen de manera general. Contamos con tres tipos, los operativos en tiempo real, los de propósito general y los de código abierto. Hablando sobre sistemas operativos en tiempo real, el sistema ensamblador es muy útil a la hora de cumplir con restricciones de tiempo estrictas y nos ayuda a garantizar que las interrupciones se cumplan de una manera muy eficiente. También nos permite la implementación de lenguajes como C y C++ para el sistema operativo, pero ayudándonos con la parte de ensamblador para evitar la sobrecarga de código de estos lenguajes de alto nivel y mantener esa eficiencia. De igual forma, tocando ya para el siguiente tipo de sistemas operativos que los llamamos de propósito general. El ensamblador es utilizado en tareas de bajo nivel que requieren un control directo del hardware, ya que necesitamos en este caso acceder directamente a los componentes. Y por último, para los sistemas operativos de código abierto, como lo vienen siendo Linux, ya serían los diversos programadores que tienen accesos para editar, por así decirlo, el kernel del sistema operativo, permiten meter diferentes tipos de parches, ya sea como de seguridad o de eficiencia, por medio del ensamblador. Siendo esto algo muy útil, ya que hace que muchas personas puedan contribuir de diversas formas y no cierra a que el sistema operativo se quede solo con ciertas mejoras permitidas, por así decirlo. Y ahora, vamos a hablar sobre ventajas y desventajas. Sabemos que ensamblador es algo que realmente en el mundo de la programación, por alguna razón mucha gente le teme. Esto tiene diversas razones, me refiero a que la gente que le teme, es un poco más a la gente que no lleva a lo mejor muchos años programando. Pero, ¿a qué se debe esto? Pues primero hablemos como del lado bueno. Ensamblador tiene diversas ventajas. Como lo estuvimos ya mencionando repetidas veces, entonces, ensamblador es muy útil a la hora de trabajar con el hardware y nos ayuda a tener un control más eficiente sobre nuestro sistema, respecto a si usáramos lenguajes de alto nivel, por ejemplo. Eso nos permite un control más completo de nuestro sistema y haciendo más efectivas las operaciones directamente, ya sea en memoria o con el CPU. Igualmente tiene ciertas aplicaciones sin ciberseguridad, que ya comentó mi compañero previamente. Pero ahora, ¿cuáles son las desventajas de ensamblador? ¿Por qué razón muchas personas piensan que es algo complicado el ensamblador? ¿O por qué realmente el ensamblador es algo temido, por así decirlo? Pues, de primeramente, es una dificultad de aprendizaje. Sabemos que ensamblador es un lenguaje en el que trabajamos ya directamente mucho con la memoria, recursos del sistema y cosas por el estilo, por lo que ya requiere un concepto diferente. Normalmente en lenguajes de alto nivel, trabajamos con la idea ya sea de objetos o cosas por el estilo. Sin embargo, aquí trabajamos con un concepto ya más diferente, que viene siendo el concepto de la memoria, de las particiones, de la asignación, los registros, que vienen siendo ya a lo mejor conceptos parecidos de lenguajes de alto nivel. Sin embargo, no es igual, esto es lo que complica un poco el aprendizaje de ensamblador. Igualmente, también su dependencia de arquitectura. Ya que realmente los ensambladores responden a un tipo específico de arquitectura, es complicado hacerlos portables. No podemos hacer estos sistemas que sean como... No podemos hacer un lenguaje de ensamblador que sirva para todos los controladores, todos los chips que existen, ¿no? Tenemos necesariamente que tener un lenguaje específico para cada tipo de arquitectura. Esto hace algo complicado también la tarea de aprender ensamblador, ya que tenemos que aprender muchos tipos de ensamblador. Igualmente, tiene un alto costo de desarrollo y mantenimiento, ya que muchas veces cuando nos equivocamos, por ejemplo, a la hora de desarrollar código en ensamblador, es algo no tan barato, y también las personas que se encargan de esto tampoco es mucha gente a nivel mundial, por lo que llegan a ser algo costosas estas áreas de desarrollo y mantenimiento en ensamblador, ya que también trabajamos directamente con hardware, y esto también es algo caro. Y ahora de la lista mostrada, tenemos diversos tipos de herramientas y ensambladores que se utilizan actualmente. Esa es una lista de los ensambladores que mayormente encontramos que se pueden utilizar actualmente, pero hay tres en específico que son los que más utilizamos. El primero viene siendo el NetWay Assembler, que es muy popular en sistemas de código abierto, y se utiliza mucho en desarrollos de arquitectura, ya sea de x86, o también de x86, 64, y también especialmente en Linux. Tenemos el otro que viene siendo el GAS o el GNU Assembler, que este ensamblador es parte del proyecto GNU, y se utiliza diferente normalmente en sistemas de desarrollo Linux o sistemas de tipo Unix. Y también tenemos el último, probablemente uno de los más populares, el Microsoft Macro Assembler. Recordemos que un macro ensamblador es un tipo de ensamblador que básicamente lo que hace es agarrar una llamada grande y descomponerla en llamadas más pequeñas. Este es muy útil ya que nos permite descomponer un problema más grande en un problema más chico, además de que este se utiliza mucho en el desarrollo de software de Windows, y también sigue siendo bastante utilizado y es muy popular en la comunidad de Windows. Recordemos que también el sistema Windows tiene gran parte del código en C, siendo esta una especie de combinación entre ambos que sigue siendo muy útil a día de hoy. Y bueno, ya hablamos sobre cómo se usa ensamblador en la actualidad, y también un poco de cómo se usa en el pasado. Pero ahora también tenemos que hablar sobre qué le espera ensamblador en el futuro realmente, ¿qué nos espera en los próximos años con ensamblador? Ya que como dijimos, hace muchísimos años era la única forma de programar realmente, en una de su mayoría. Actualmente ya no es tan usado como antes, ya recurrimos más a los lenguajes de alto nivel. Por entonces, ¿qué le depara a ensamblador en el futuro? ¿Se dejará de usar? Pues bueno, un poco nuestra respuesta a esto es que pues de primeras ensamblador nunca se va a dejar de usar, al menos en los próximos años, ya que este tiene una relevancia continua. Ensamblador se usa mucho en sistemas embebidos, que vienen siendo los sistemas que controlan hardware. Como ya mencionamos muchas veces en esta exposición, el ensamblador es muy utilizado para controlar los recursos, para el uso de microcontroladores, y diferentes tipos de arquitecturas para computadoras. Entonces, al menos mientras las computadoras sigan necesitando de alguna arquitectura especializada o algo por el estilo, siempre va a ser necesario el uso de ensamblador, al menos en el uso del sistema operativo. Y también podemos darle un caso extra. El ensamblador en ciberseguridad también se utiliza en diversas técnicas. Como podemos tener, bueno, como decimos aquí en la presentación, permite descomponer el malware y crear contramedidas. Y también sigue siendo vital en algunas tecnologías avanzadas, en el Internet de las Cosas, como también se le llama, y también para enfrentar desafíos de seguridad digital. Y podemos profundizar un poco más hablando de cómo se usa la ciberseguridad. Para hablar de cómo se usa el ensamblador en la ciberseguridad, tenemos que hay muchas técnicas, por ejemplo, ciertas partes de los programas pueden ser escritas en ensamblador para que su análisis sea más complicado de realizar, así como también se pueden desarrollar ciertos programas en ensamblador para encontrar vulnerabilidades en los sistemas a la hora de ver cómo estos acceden a la memoria y a diversos recursos del sistema. También podemos usar ensamblador para otras cosas en la hora de ciberseguridad, también como lo viene siendo, por ejemplo, encontrar cómo es el estado de una memoria, cómo ha sido afectada una parte del sistema por parte de, a lo mejor, algún tipo de virus o algún daño que se le haya ocasionado en el sistema. Entonces, por lo que podemos ver, ensamblador realmente no es algo que se vaya a dejar de usar pronto, es algo que va a seguir por muchos años y es algo que realmente es conveniente, lo que nos lleva al siguiente punto de la presentación. Entonces, ¿qué importancia tiene ensamblador realmente? Ya lo mencionamos igual varias veces en la presentación, por eso lo ponemos un poco más a modo de reflexión para que las demás personas se animen un poco más a aprender esta área de la ingeniería en computación, de la computación en general más bien, ya que es muy útil. Primero, ¿cuál es su relevancia realmente? Pues aquí en la presentación decimos, ¿no? ¿Qué nos ayuda a tener una comprensión más sobre cómo funciona el hardware? Y creo que realmente ese es el punto más crítico de por qué es importante aprender hardware, el por qué durante las carreras de computación se nos llegan a enseñar materias de ensamblador. Creo que es muy, creemos que es muy bueno que los programadores en general tengan un conocimiento sobre su máquina, porque realmente no tiene una utilidad que nosotros solamente sepamos programar si ni siquiera entendemos qué hace donde estamos programando. Debemos tener un comprendimiento de una manera bastante general o amplia sobre cómo funcionan las máquinas. Y también esto es bueno, ya que ensamblador a la hora de trabajar con hardware de manera directa nos permite una lógica de programación mucho más grande, ya que los programas desarrollados en ensamblador deben ser desarrollados paso por paso. No pueden ser programados como de a mandar una instrucción al aire o algo por el estilo. Todo viene un poco más hecho paso por paso. Entonces, a la hora de desarrollar en ensamblador desarrollamos un comprendimiento más general sobre cómo se usa el código y cosas por el estilo. De igual manera también ensamblador también nos permite mucho a la hora de entender cómo es programar realmente. Ya que nos, como menciono, nos permite entender paso a paso qué es lo que sucede. Pero también creo que es bueno que tengamos ese conocimiento sobre qué es la memoria y algo por el estilo. Además de que a la hora de entender esta cuestión de la lógica de programación es una habilidad competitiva que nos puede poner frente a muchas otras personas. Ya que más que simplemente saber programar entendemos cómo funciona realmente muchos tipos de máquinas de una manera general y también nos puede dar una, como menciono, una mejor lógica de programación. A continuación mostraremos cómo es un fragmento. Bueno, un código que tenemos en el ensamblador 780 Ese es un lenguaje de ensamblador bastante antiguo, la verdad. Sin embargo, el ensamblador 780 fue uno de los precursores para los procesadores Intel que, pues como ya sabemos, actualmente son de los más usados en el mercado entonces es que hasta el más usado de todos, ¿no? Entonces, mi compañero Fernando va a explicar este código y pues esperemos que les sea de utilidad y que este video motive un poco también a las personas a que puedan atreverse a empezar a programar en el ensamblador o si quieren darle una oportunidad intentar aprenderlo y ver cómo les va. Bueno, ahora les traemos un pequeño ejemplo en el ensamblador, especialmente en el ensamblador 780 y este está muy sencillo para que sea muy fácil de entender y sea visualmente más fácil. Este hace relativamente tres principales funciones verifica, desplaza y borra datos en memoria esto lo podremos ver a lo largo del código en las etiquetas que tenemos del lado izquierdo. Asimismo, este es un programa que enfoca en su manera de datos en la memoria que es una tarea que hacemos día a día y lo hace directamente con cada instrucción al ejecutarla en el CPU. Como podemos ver en la primera parte hacemos la verificación de memoria básicamente esto lo hacemos con nuestros registros HL y BC primero los inicializamos luego HL va a ser nuestro apuntador en memoria y BC va a ser nuestro indicador de cuántos bytes verificamos a esto los metemos en un bucle de verificación en el cual vamos a con nuestro apuntador HL se carga A y luego usamos una instrucción OR para verificar si A contiene un valor distinto de 0 y luego pasamos a nuestra condición si encontramos un byte no nulo el programa salta la etiqueta no empty y se detiene pero si BC llega a ser 0 sin encontrar datos significa que todos los bytes son 0 y pasaremos al siguiente paso. Luego pasamos a la parte de desplazar nuestros datos para esto configuramos primero el destino y el contador en esta parte el programa vuelve a cargar HL para apuntar a la cadena de texto y DE para establecer una nueva dirección de destino que es a donde vamos a querer mover todo este texto primero cargamos y vamos a ir copiando cargamos y copiando es decir para esto en cada byte que tengamos en HL el programa lo carga en A y luego lo copia al valor de E luego incrementa HL y DE apunta al siguiente byte así sucesivamente para terminar este bucle usamos un contador BC que este mismo ya lo habíamos explicado en el paso anterior para saber cuántos bytes mover una vez que BC llega a 0 pasamos a nuestra última etapa bueno ahora pasamos a la parte de borrar datos y para esto cómo lo hacemos básicamente establecemos el inicio en la cadena es decir con nuestro HL en el apuntador lo apuntamos a esta parte del inicio configuramos BC para la cantidad de bytes para que queremos borrar es decir con nuestro contador de bytes como ya lo tenemos nada más vamos a indicarle cuántos bytes vamos a borrar luego para el bug entramos al bucle de borrado para esto en cada iteración el programa guarda un 0 en la posición actual de HL luego HL avanza al siguiente byte y BC se decrementa hasta que todos los bytes se han llenado de ceros y por último la finalización una vez que llega a ceros completamente se termina el borrado y el programa se detiene como vimos este es un ejemplo muy sencillo pero lo podemos usar para muchas cosas y antes usar para muchas más cosas todavía aquí nada más estamos viendo un funcionamiento y un pequeño ejemplo del ensamblador pero tiene suma importancia esto y esto por ejemplo nada más es un movimiento de una cadena de texto pero se puede usar para muchas cosas muy importantes en nuestra memoria y así mismo como tenemos este tipo de códigos muy sencillos hay códigos muchísimo más complicados que llevan mucho más tiempo pero aquí mostramos una pequeña importancia del ensamblador y como todos podemos aprenderlo de una manera fácil y eficiente